hola buenas bienvenidos a este nuevo vídeo como podéis ver es el blog de tenerife pero se me olvidó grabar la intro así que la grabo aquí en mi casita para poneros un poco en contexto y no empezar así el blog tan de repente deciros que estuve los primeros días en puerta la cruz ahí alojado en un hotel y estuvimos mirando la zona del norte de tenerife y luego ya días después nos cambiamos a un hotel en la zona del sur y estuvimos por ahí mirando más cositas así que no sé si dividir el blog en dos partes pero bueno eso ya lo veréis al final del vídeo así que allá vamos con el blog ahora estamos en el lago martiané se trata básicamente de siete piscinas de agua marina porque estamos al lado del mar y de allí pasa en el agua en la entrada nos ha costado creo que de 550 más un plus por la sombrilla creo que está diseñado por un artista jorge manrique nada está muy bien el sitio para pasar el día no nos obligan a poner la mascarilla aquí sólo cuando vamos a ir al baño y y poco más ahora no sé dónde estamos pero está chulo el sitio es y con sus pistas ahí que pone el puerto de la cruz atrás luego que sí el teibe ahí de fondo la montañita los los cañoncitos ahora son unas piscinas naturales que hay que están un poco un poco más arriba de los lagos de y no me acuerdo cómo se llamaba martín martí algo no me acuerdo y pero bueno esto gratis y está chulo también hoy vamos a ir a santa cruz de tenerife iremos en bus bueno como dicen aquí en en guagua y vamos a coger un billete de estos de que te duran un día 24 horas que que creo que vale de 10 euros ahora estoy en la guagua es un autobús normal ya hemos llegado a santa cruz de tenerife ahora ahora creo que vamos a la playa de las terecitas a pasar el día bueno pues ahora estamos en la plaza españa de tenerife tendrá su historia pero yo no me la sé así que lo buscáis vuestros pero está chula la plaza encima no sé si lo veis pero ahí en google me viene de imagen la plaza españa de sevilla que yo creía que iba a ser una imitación o algo como podéis ver detrás de mí hay un reloj aquí en la plaza españa que está en obras siempre tengo muy mala suerte para esas cosas porque siempre que ve algún algún sitio guapo están obras luego esa es la torre principal de plaza españa aquí y que está con una cruz y está muy bonito la verdad luego hay por debajo dos estatuas de dos personas no sé quiénes son a lo mejor lo digo o a lo mejor no puede que no y luego luego por detrás está hay montaña y mar mira aquí podéis ver las estatuas que hay ahí están debajo de la torre y justo aquí hay un lago y poco más que decir de esta plaza la verdad ya lo he dicho todo mira le han puesto unas espadas en el curo a la estatuas muy graciosa la gente de tenerife ahora estamos en las telesitas una playa como a media hora sí de de esto de santa cruz de tenerife es así de arena blanca porque aquí en tenerife suena ser la arena negra pero está de arena blanca y pues nada va a pasar el día está bien no es nada del otro mundo pero está guapo el contraste montaña playa pero ya está un poco más que decir sobre esta playa como podéis ver también hay chiringuitos y tumbonas para tomar vuestro gin tónico ahí tan a gustito y ya está esta playa no tampoco tiene mucho más ahora estamos en el auditorio de tenerife que es donde toca la orquesta sinfónica de tenerife y es una es un edificio así muy moderno construido por santiago calatrava una máquina el hombre está está aquí a las orillas del mar así que el lugar y el edificio lo recomiendo y mira ahí te puedes tomar unas copichuelas así que lo tiene todo este sitio eso sí el lugar viendo la pinta que tiene tiene pinta de clavar de una buena por un vaso de agua también hay un fuerte un castillo ahí atrás no sé de qué es pero pero queda bien ahí como dato me he enterado ahora que el este el parque en conjunto la plaza y todo se llama parque cesar manrique o plaza cesar manrique ahora estamos en el tranvía de tenerife de santa cruz y santa cruz tiene tranvía bueno no sé si lo llamarán de otra forma porque algunos lo llaman huevo así que el tranvía no lo sé la verdad que alguien me explique por qué aquí en tenerife cierran todo a las 6 está todo cerrado no sé si será porque por qué por lo del cobituardo pero a las 6 chapa todo muy vale muy mal así nos vemos nada bueno al final sí que divido el vídeo en dos partes porque si no se hacía muy largo no soy todavía nadie para que os traguéis 20 minutos de vídeo pero bueno espero que os haya gustado esta primera parte si os ha gustado dejad un like suscribiros un vídeo si queréis un paypal también y comentar cualquier cosita así que venga nos vemos en el próximo blog